A veces deseamos una máquina del tiempo para poder revivir algunos momentos. Como ver a tu padrino cantar una canción para tu hijo nuevamente. En este momento supo que su hija llega a ser en una mujer fuerte que puede cantar con confianza frente a una multitud. Despertar en el amor de tu padre, que ha fallecido durante un mes, es la mejor manera de empezar el día. Después de un viaje de 13 horas, finalmente puede ver a su hermana después de 5 años en su cumpleaños. A veces el mejor regalo de cumpleaños es la presencia de un ser querido. El joven cumplió 16 años y para marcar este hito le regalan un automóvil. Está tan feliz, no solo por el valioso regalo, sino también por el amor de sus padres. Se necesitan unos segundos para enamorarse. Pero para construir una relación que dure años, se requiere un esfuerzo diario como este. El hombre que estaba encarcelado injustamente desde antes de que su sobrina cumpla un año. La sorprende al recogerla de la escuela en su primer día. No le importa estar un poco tonto para hacer reír a su nieto y tener más confianza con su apariencia. Cuando crecemos, son los momentos más simples pero preciosos. Como pasa el rato con nuestro abuelo, los que nunca se olvidarán. 68 años en un matrimonio significan 68 años de amar, comprometerse y hacer todo lo posible para llegar a ser una mejor persona cada día, para brindarle al otro lo mejor. Y luego tengo que dejarlo todo y decirles lo mismo. No, 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 no. La primera vez que carga a su hija recién nacida e inmediatamente sabe que le da al mundo entero. Este momento nos recuerda que la amistad puede darse entre personas de todas las edades. Pasa de una conmoción total a una felicidad abrumadora cuando se da cuenta de que su hija le ha puesto su nombre a su hija recién nacida. Es amor a primera vista. Conoce a ella por primera vez y ya se enamora de ella. Nice and gentle. Good boy. I love you, baby. You can open them. Do you like your surprise? Hey, baby. Caroline, do you like your surprise? She's crying. A pesar de lo agotados que están después de regresar a casa del hospital, no se pueden excluir los besos. Y este es el secreto de una relación a largo plazo. Los niños que superan la edad del sistema de crianza temporal son más vulnerables. Si es posible, muéstreles que siempre hay personas que los aman y se preocupan por ellos. She's screaming. She's screaming. Tiene un tatuaje de la letra de su abuela. Esta encantadora anciana llama a todos sus nietos su sol. Baila con su abuelo con la música de You Are My Sunshine en su boda. Siempre será el sol del otro. Esta es la primera vez que conoce a su sobrino. Miramos a los ojos. Sabemos que amará a este niño como a su hijo. Él espera en la parada del autobús a su hermana mayor todos los días. Con razón, ella siempre corre a casa después de la escuela. Está aceptada en la escuela de su sueño. Y esta es la reacción de su familia. Con tanto amor y apoyo, ella florecerá donde quiera que vaya. Muchos días de práctica solo para este momento cuando lleva a su hija a la iglesia. A pesar de su edad y enfermedad, todavía hace todo lo posible por su pequeña. Prepárate para tener muchos buenos recuerdos juntos. Este es el final de hoy. Gracias. Gracias.